¡Shalom Verahá! Vamos a continuar esta semana con el ciclo de lectura y estudio de la Torah, nuestra Perashah Pinchas, en el año 5783, y dice así. ¡Shalom Verahá! ¡Shalom Verahá! ¡Shalom Verahá! Y el nombre de la mujer abatida Midianita Aracospi, hija del sur, jefe de los pueblos de la Casa Solar de Midian. Y esto es una Perashah muy interesante. A partir de Pinchas, Ben Eliassar, Ben Aaronga Cohen. Pinchas es una persona que toma una acción decidida en un momento clave para la existencia y la subsistencia del pueblo de Israel. Y esto hay que verlo en contexto de que a partir de que en la Perashah anterior de Balak, en la cual habíamos visto que se unió Balak y Bilán, tratando de maldecir al pueblo de Israel, tratando de realizar todo tipo de acciones que no dieron resultado. Al final idearon un plan que con este plan le fue bastante, podemos decir, exitoso en hacer caer en el pueblo de Israel el problema. Porque la forma de que el pueblo de Israel tenga problemas es que nosotros nos desviemos de la Torah, que nosotros nos desviemos de las Bifo, que nosotros nos desviemos de los caminos de Hashem, Bal Minachas, Bashalom. Y esta es la situación que ellos crearon a partir de montar todo un mercado en el medio del desierto para ofrecer mercancías, para ofrecer determinadas cuestiones en las cuales los hijos de Israel llegaron y se interesaron por eso. Entonces, si vamos a preguntar qué necesidad tendrían los hijos de Israel de comprar algo en el desierto, podemos decir que ninguna. Los hijos de Israel eran provistos con las nubes de gloria, eran provistos con la fuente de Miriam, o sea, tenían suficiente agua. Los hijos de Israel eran provistos con el maná, en el cual caía comida y que el maná podía adoptar el sabor de la comida que la persona deseara. Tenían también toda la riqueza intacta con la que habían salido de Egipto. Por lo tanto, todos eran ricos, no necesitaban comerciar para alcanzar algún nivel de riqueza ni nada por el estilo. Y realmente hasta la ropa no se desgastaban en el desierto. Dios hizo un milagro también para el pueblo de Israel con la ropa. Y por lo tanto, llegar a ese lugar y que existiera este tipo de mercado no era en nada necesario para el pueblo de Israel llegar allí. Pero está en el instinto de las personas que cada vez que ven una tienda, que cada vez que ven un lugar que vendan algo, entonces llegar y preguntar a ver qué es lo que hay o ver qué es lo que hay. Porque hay algo que sale por afuera de las personas, que va más allá, que es como si fuera un gancho. Algo que lo ala, una fuerza interior, que aunque la persona tenga todos los problemas resueltos, aunque la persona tenga todas las cosas en orden, entonces tiene que llegar a ese lugar que están vendiendo algo, que no se sabe qué es ese algo, pero bueno, tiene que preguntar qué es lo que hay ahí. Y así actúan las personas. Y así actúan el pueblo de Israel. Esa fuerza existe interna en el cual este mercado fue preparado con toda intencionalidad vendiendo mercadería de, se podría decir, de baja calidad en su entrada. Y a medida que iba pasando y que se iba adentrando en el mercado, la mercadería iba aumentando la calidad y bajando el precio. Algo que va en contra de las leyes del mercado. Hasta llegar finalmente a lo que ellos querían. Un lugar donde regalaban prácticamente la mercadería y que entonces solamente había que servir al ídolo Balpeor, Bachelón Balminar, y que a partir de que la persona sirviera al ídolo Balpeor y que entonces hiciera las necesidades fisiológicas y cosas delante del ídolo, bueno, es una manera de servirlo, entonces le daban la mercadería de mayor calidad y sencillamente a ese costo. Al costo de traicionar a Hashem. Al costo de traicionar los mandamientos de Hashem, los caminos de Hashem y todo esto que iba en contra propiamente del pueblo israelí. Y esto fue un plan que actuó muy bien. Porque el pueblo israelí cayó en esto. Un pueblo que tenía de todo. Dios lo había provisto de todas las necesidades en el desierto. No le faltaba nada a nadie. Tenían de todo. Pero ese interés que tiene la gente de tener más, de lograr más, de ver qué vende el otro, de ver qué es esto, de qué es aquello, que es la misma cuestión que sencillamente está constantemente sobre las personas en este mundo. Y hoy más con las nuevas tecnologías y todas estas cosas. ¿Qué cosas es lo que hay que yo no tengo que tienen los demás? ¿Qué es lo que yo tengo que tener que tienen los otros que entonces si no lo tengo no llego a tener ese nivel? Y entonces todas estas cosas que el mercado impone para que la persona compre y para que la persona gaste y para que la persona cree que algo que necesita no lo necesita, pero se lo hace creer el mercado. Y esas técnicas, bueno, eso precisamente es lo que ocurre. Y entonces el pueblo de Israel cayó en esto. Y que desde el punto de vista ideológico también va en contra de los mandamientos de Hashem. O sea, eran dos cuestiones. No había ninguna necesidad material e iba en contra de los mandamientos ideológicos de todas las cosas que se habían dado hasta ese momento. Y todo eso se preparó. Pero la cuestión fue más allá. Todavía fue más. Hubo una persona que aquí lo menciona como Sinri hijo de salud, el cual fue capaz de tomar a una princesa medianita que se llama Cosby, hija del sur y que esta muchacha la habían preparado no para Sinri, Sheremiel Ben Surishadai, líder de la tribu de Shimon, sino que esa princesa era para el propio Moisés. Como sabían que Moisés no iba a caer en esto, entonces dijeron, bueno, aunque sea uno de los nazis, uno de los príncipes de la tribu de Israel, un presidente de esta tribu, alguien importante, hombre de renombre, para que entonces caiga en esto. Y la mujer se le presenta a Sinri y Sinri se enamora de la mujer y va a ver a Moisés y le dice, ven acá, ella está permitida para mí, mira, esta mujer que yo quiero. Y Moisés le dice que no. Pues ya le dice, esto tiene que pasar todo un proceso. Y dice, bueno, y entonces le dice a Sinri, ¿y cómo fue que tú te casaste con Sipora? Sipora es hijo de, hija de, de, de Yitró. y además, que fue un adorador de ídolos, de que tú me estás hablando a mí y eso se lo dijo delante de todo el pueblo de Israel. Como diciendo, Moisés no sabe ni lo que está hablando, y eso fue un Hilul Hashem, porque hay pecados y pecados. Hay pecados que comete la persona, que pueden ser pecados, que la persona se esconde para hacerlo, y bueno, son pecados también. Pero hay pecados que se hacen delante de todos los demás. para demostrar y para hacerlo dafka, o sea, voy en contra y lo voy a hacer para molestar. Y entonces, este es uno de ellos. Se hizo así y fue un Hilul Hashem tan grande y tanto que, que Moisés se quedó sin palabras, Moisés se quedó así como diciendo, este hombre, este rachá, que creo que acabo de decir, está bien de la cabeza. Y tanto fue la cuestión que Dios dijo, no, espérate, hay que eliminar al pueblo de Israel, aquí no puede quedar nadie vivo, aquí tenemos que matar a todos porque ninguno funciona. Miren esto, nos han caído en estas cuestiones. Y entonces salió Pinchas, ven el yazar, ven Aarón Agüe. Y este, persona, esta persona tomó la iniciativa de darle muerte a Sirria Sheramiel Bensuricharay y a Kofi, a los dos los atravesó con una danza. Y trajo consigo la paz. Porque sencillamente Dios hizo así, dijo, bueno, espérate, ya esta persona ha hecho, y aquí lo dice, hizo volver mi ira de sobre los hijos de Israel, arcelar mi venganza. O sea, que esa persona logró revertir el proceso de destrucción del pueblo de Israel. Entonces, la pregunta es, ¿por qué va a aparecer aquí Pinchas, hijo de Eliazar, hijo de Aarón, el cohen? ¿Por qué no dice Pinchas, hijo de Eliazar, solamente? Y el problema es de que las personas cuando vieron lo que hizo Pinchas empezaron a decir, pero ¿quién es esta persona y quién es el Pinchas para poder matar a otra persona? si sencillamente él es su abuelo es un idólatra, uno de los nombres de Yitró es Putier, que prepara becerros y todas esas cosas para sacrificarlo a los distintos deidades que existían y todas estas cuestiones y cómo se casaron ellos entonces con Miguel, ¿quién es esta persona? Y entonces Dios es quien defiende a Pinchas porque no hubo personas que defendiera a Pinchas Cora tuvo ahí lo vemos todos sus 250 seguidores hombres de renombre todas esas personas que siguieron con Datán Abirán y todos ellos estaban con Cora y lo vimos en las parashas anteriores pero Papinjas que hace una acción para defender a Dios y para defender al pueblo de Israel no nadie no, yo en esto no, yo hablar no, jamás yo no tengo nada que ver con esto y entonces Dios mismo es el que defiende a Pinchas y Dios dice hijo de Eleazar y después le pone él la otra cuestión hijo de Arón el Coy o sea del sumo sacerdote le habla del abuelo por la parte paterna y le dice este es hijo de Arón hizo volver mi ira sobre los hijos de Israel al celar mi venganza en su seno y no consumir a los hijos de Israel en mi celo o sea le dice textualmente si no lo hubiera destruido y es muy difícil revertir una sentencia de Hashem inclusive los espías cuando dieron falso testimonio sobre la tierra de Israel que lo vimos también vemos que al final todo el pueblo de Israel de aquella generación murió en el desierto donde cuando acababan su tumba en cada Tisha Beaf en la víspera acababan su tumba y morían generación por generación en Tisha Beaf y iban muriendo sucesivamente durante esos cuarenta años entonces nosotros estamos viendo de que al final el pueblo de Israel murió en el desierto toda esa parte de todas esas generaciones de los falsos espías con esos testimonios erróneos y vemos que aquí se revirtió toda esta cuestión y le dijo por eso di he aquí que le concedo mi pacto de paz esto es muy fuerte esto es muy fuerte porque la cuestión es de que el veriti shalom y esto aparece en la emaranza de dream 82 nos explica de que no es sencillo callar la boca de la gente no es sencillo cuando la gente empieza a hablar y cuando todo el mundo empieza a decir y cuando todas generan una opinión y todos tienen un supuesto argumento con respecto a la cosa y que Dios venga y defienda a esa persona y le diga que tiene un pacto de paz con Hashem el herón y decía la cuestión que les expliqué con respecto a que muy difícil revertir una sentencia de Dios y le contemos lo de los espías pero además de eso esa capará completa el pueblo de Israel cuando lo explica Rashi con respecto al veritish al pacto de paz dice esto es como si Dios a Hashem le debiera a Pijas imagínese esta cuestión que un ser humano esa persona le ha hecho un favor a Hashem y Hashem esté en deduas con un ser humano y esto es algo muy grande es deberle un favor en esa cuestión tanto es así que le dice y será para él y para su simiente posteriormente un pacto de sacerdocio eterno todo covengador descendiente de Pijas y la cuestión es y hay un maize con respecto a esto de lo difícil que es deberle un favor a alguien dice que había una vez un rabino que se ocupaba de atender personas con problemas personas que tenían problemas con drogas con tomar también bebidas alcohólicas con fumar o sea con toda serie de vicios que existen en la vida y que este rabino trabajaba con esas personas los ayudaba y finalmente lograba sacar a las personas algunos de ellos no todos evidentemente pero bueno algunos de ellos lo lograba sacar del oficio y lograba enderezarle la vida los ayudaba y le enderezaba la vida y después esas personas cuando veían al rabino ni lo querían saludar y muchas veces no iban ni a rezar en la sinagoga en la sinagoga del rabino y el rabino se extrañaba por eso bueno que yo le hice si yo lo que hice fue ayudarlo y entonces el rabino va a ver un jaján y le pregunta bueno ¿por qué? yo lo he ayudado a ellos y le he hecho todas las cosas lo logra enderezar la vida y entonces el jaján le dijo esas personas no quieren ahora dirigirte la palabra ni quieren verte porque sencillamente al verte y dirigirte la palabra le recuerda su pasado le recuerda todas las cosas terribles por las que pasaron la segunda cuestión es que te deben la vida y es es como cuando alguien le debe dinero a otra persona y aunque esté en tiempo todavía para pagarle y peor si no está en tiempo para pagarle lo ve aunque lo vea lo saluda de una manera con distancia porque le debe dinero al otro le debe dinero a la otra persona se siente consigo mismo estoy en deuda con él y si ha pasado el plazo que le debe pagar y no le ha pagado se desaparece tratan de ir a otro lado y no ver a esa persona como tal y esto es una de las cuestiones interesantes de la vida porque una persona cuando está en deuda con otra entonces la persona le hace recordar esta cuestión y no se siente bien y esto es uno de los elementos fundamentales que estamos viendo aquí una persona en la cual Hashem está en deuda con él y esto es una de las explicaciones que hay cuando nosotros recitamos el Shemonezre en la mirada nosotros decimos que nuestra vida depende de ti y esto es un nivel de relación con Hashem muy especial y vamos a encontrar de que este Shalom no es normal o sea la BAF está cortada de Shalom y cuando la BAF está cortada se puede leer significa Shalom y entonces Shalom significa al español completo un pacto completo o sea de que este pacto es eterno es completo y esto es uno de los elementos interesantes de Pinjas a través de de algunos comentaristas ya a nivel más superior de interpretaciones de la Torah dice que Pinjas es tiene una relación directa con el profeta Eliado y que Pinjas nunca falleció sino que fue después el profeta Eliado que después subió como tal y que siempre está ahí en los momentos cruciales del pueblo de Israel nosotros vemos al profeta Eliado cuando se hace el brimilá está el quise de Eliado la silla de Eliado está ahí y cuando se termina un Shabbat estamos cantando al profeta Eliado cuando hacemos un ser de Pesas para quien se pone una copa especial con vino y a quien se le da la bienvenida en cada ser de Pesas al profeta Eliado o sea que está allí presente en cada una de las murocas del pueblo de Israel por lo tanto hay una relación y establece nuestro sabio nivel superior de interpretación de esto del profeta Eliado con Pinjas y con esta forma de sacerdocio y estar presente en todo esto es un pacto completo y es una defensa completa en sí a esta persona Pinjas porque sencillamente los demás no lo defendieron y cuando usted lo defiende algo que está bien hecho algo que depende la vida de los demás entonces eso pierde fuerza su acción pierde fuerza a la persona y entonces suceden cosas que no son buenas por lo tanto Dios entonces el que propiamente defiende a Pinjas y lo y lo trata a este nivel tan grande que así salvó al pueblo de Israel muchísimas gracias gracias